Este décimo censo nacional de población y vivienda 2022 constituye uno de los procesos estadísticos más importantes para el diseño y la ejecución de las políticas públicas que benefician a toda la sociedad dominicana. El empadronamiento se realizará del 10 al 23 de noviembre de este año en todo el territorio nacional. Este proceso tecnológico, declarado de interés nacional y como una prioridad del gobierno del presidente Luis Abinader, coloca a la República Dominicana a la vanguardia. El país está avanzando y registrando un crecimiento sostenido en todos los ámbitos. Por eso, es importante contar con estadísticas actualizadas sobre las características demográficas y sociodemográficas de los habitantes en todo el territorio nacional. A partir de estas informaciones, se podrá definir, implementar, ajustar y evaluar los planes, programas, políticas y estrategias de desarrollo humano que ejecuta el gobierno dominicano con el fin de mejorar la calidad de vida de todos los dominicanos. Contamos contigo para este censo.